Música Mirá que ciudad, ciudad maravillosa Aprovechamos para darle un saludo a nuestra compañera Si, Agustina, un beso muy grande Agustina un saludo, saludanos de alguna pared Ahí está, saludos, tira, muy bien Que nos está acompañando Es nuestra compañera, por supuesto, con lenguaje de señas Hace frío, ¿eh? Hace frío, para mentira Maravillosa, decímelo de vuelta Hace frío, ¿eh? ¿Vos me estás diciendo que hace frío? Sí, sí, sí ¿Que te quejas de que yo me quejo cuando un día hace frío, un día hace calor? Yo no me estoy quejando, yo te doy un dato de la realidad No, te quejas de mí Doy un dato de la realidad ¿Hace frío? Es impresionante ¿O no? ¿Cómo cambió? Me di que la mañana cuando me levanté y vi que la temperatura decía 5 grados Sinceramente tuve ganas de seguir durmiendo ¿Sí, sí? ¿A qué no te levantaste? Te levantás temprano, pero te vas a estar cansando Sí, sí, a las 8 de la mañana Vamos a ir arriba otra vez ¿Qué rompimos? 4 la mínima, 13 la máxima el jueves Viernes 5 la mínima, 15 la máxima El sábado, probabilidad de lluvia 9 la mínima, 13 grados la máxima Pronóstico extendido En la Ciudad de Buenos Aires Y hasta aquí Este resumen de noticias Gracias Rulo por venir Pablo, gracias a vos Nos vemos la semana que viene ¿Abrila, la pasaste bien? Muy bien, como todas las noches ¿Vos la pasaste bien? Sí, yo también Te hace una costumbre, te tengo que preguntar Por supuesto ¿Venís mañana? Sí, por supuesto, tengo compañía aquí firme Me parece bien Yo voy a venir entonces Lo pensé Mañana vengo, mañana vengo Nos vemos Nos vemos, nos vemos Nos vemos Hasta mañana, chao No sé muy bien La rueda está Un pasaje hasta ahí Dame Un pasaje hasta ahí Es Un pasaje hasta ahí ¡Gracias!